La productora social de comunicaciones PSC presenta Hola, buenos días, buen inicio de martes, me complace acompañar a todos los televidentes a esta hora en todos los municipios del Valle del Cauca hasta donde llega nuestra señal y en Colombia y el mundo quienes nos ven a través de nuestra página web www.psctelevisión.com y para mí siempre es un placer estar a esta hora de la mañana con PSC al día, las noticias más importantes de las últimas horas para que usted pueda iniciar sus mañanas bien informados. En rueda de prensa, el comandante encargado del segundo distrito de policía, mayor Julio Fernando Mora, dio a conocer detalles del caso en el que un menor de un año de edad falleció después de ser arrollado por un vehículo de tracción animal o carretilla que llevaba escombros. El hecho tuvo lugar en el sector de la balastrera. Esa es la información preliminar que tenemos de este caso, este menor de edad fue llevado a un centro asistencial acá en el municipio, posterior ingresa a cirugía a causa de las lesiones ocasionadas por este accidente, desafortunadamente fallece. Hay una recolección de información tanto de los padres, de familia y algunos testigos con el fin de que las unidades de infancia y adolescencia también adelanten las investigaciones necesarias, porque no en este caso o puede ser en este caso, en muchos casos hemos visto que también hay descuido de parte de los padres para un menor tan pequeño. El conductor de la carretilla huyó de la escena. Hay una serie de informaciones, porque es una persona que frecuenta este sector y este sitio, obviamente la investigación llevará a esa persona responsable de ese accidente también. Las unidades de tránsito de nuestro municipio también adelantaron las diligencias como tal de esa especialidad. De otro lado, el oficial también informó del hecho en el que una menor de edad identificada como Erika Domínguez Galeano falleció en la clínica San Francisco de Tuluá después de haber ingerido un veneno. Sí, desafortunadamente una menor de edad de 17 años toma un veneno, el cual un día posterior le ocasiona la muerte. El comandante de la policía invitó a la ciudadanía para que acudan a la ayuda gratuita de la institución y así impedir que se tomen este tipo de decisiones. Sí, es importante decirle a todos los jóvenes y a los padres de familia que las unidades de infancia y adolescencia están a disposición para asesorar y acompañar a cada uno de los procesos que tengan esos menores en cuanto a temas de integridad, en cuanto a temas de crianza, en cuanto a temas de algunas problemáticas que puedan presentar en los hogares, las unidades de infancia y adolescencia de la Policía Nacional están a disposición de prestarles esos servicios si en algún momento los requieran. En otro caso que alteró la calma este fin de semana en el municipio de Tuluá fue el homicidio registrado en la madrugada del domingo en inmediaciones de la Plaza Cívica de Boyacá, en donde un hombre de 35 años de edad, identificado como Neftalí Púlido Rincón, recibió una herida letal con arma blanca. Sí, desafortunadamente se nos presenta un homicidio en el parque Boyacá, esta persona se encontraba ingiriendo y llegaron al parque Boyacá bajo los efectos del alcohol, se presenta una riña recíproca entre dos personas, desafortunadamente una de ellas saca un arma blanca, la cual le produce unas heridas a esta otra persona y fallece en el lugar. De este caso tenemos alguna identificación del posible agresor, avanza esa investigación y esperamos contar con la captura de esta persona que le ocasionó las lesiones y posterior a la muerte. De otro lado, en Andalucía, este sábado, sicarios acabaron con la vida de un joven a quien le propinaron varios disparos. Sí, corresponde a Fabio Nelson Orozco Patiño, 18 años de edad, él fue atacado por unos sujetos que se movilizan en una motocicleta con arma de fuego en la vereda tamboral del municipio de Andalucía. Esta persona fue llevada hasta un centro asistencial de acá del municipio de Tuluá, pero desafortunadamente fallece a causa de las heridas. Las unidades de SIJIN y de inteligencia están tratando de recolectar información que nos ayuda al esclarecimiento de este caso como tal. ¿Antecedentes tenía esa persona? Pues no tengo antecedentes, la SIJIN no me reporta antecedentes de esta persona. Hay una serie de informaciones que se han recolectado y algunas versiones de algunos familiares o conocidos que son los que nos van a orientar la investigación para el esclarecimiento de este caso. Bueno, es importante destacar tres capturas individuales, dos de ellas por el delito de hurto a celulares con recuperación del elemento. Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente para que respondan por el delito de hurto. Igualmente tenemos un caso de una persona de 19 años que se movilizaba en el sector del Sajonia con una arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros. Esa persona se movilizaba en bicicleta y fue capturada también por las unidades del cuadrante 6 y dejada a disposición de la autoridad competente. Estas tres personas en el momento tienen medidas de aseguramiento en el centro carcelario. Funcionarios del GAULA de la Policía Valle lograron la captura de cuatro presuntos fleteros en la transversal 12 con diagonal 21 en el municipio de Tuluá. Las autoridades reaccionaron de forma efectiva al aviso oportuno de la víctima, quien denunció el hecho delictivo en momentos en el que le hurtaban la suma de 8 millones de pesos en efectivo. Y se logra dar captura de cuatro sujetos en flagrancia, que en momentos antes habían cometido el hurto. Se logra la inmovilización de un vehículo y una motocicleta y la incautación de un arma de fuego que fue utilizada para cometer este delito. Los presuntos atracadores dedicados al hurto a personas en la modalidad de fleteo operaban en varios municipios del Valle del Cauca y al parecer integran una banda delincuencial procedente de la ciudad de Cali. Ya vienen unos procesos importantes investigativos de la Policía, conjunto con la Fiscalía General de la Nación, para hacer a futuro unas imputaciones a estos delincuentes por otros delitos. Fueron puestos a disposición de la autoridad competente, en estos momentos ya se encuentran con medida de aseguramiento intramural. En otro procedimiento se efectuaron cuatro capturas, entre ellas dos mujeres y una imputación en la cárcel La Picaleña en el Tolima, desde donde presuntos extorsionistas venían amenazando a sus víctimas en el Valle del Cauca mediante llamadas extorsivas, exigiéndoles grandes sumas de dinero para no atentar contra sus vidas. Se pudo dar con la captura de cuatro integrantes de la banda delincuencial San Francisco de Picaleña, quienes realizaban exigencias extorsivas a comerciantes especialmente y ciudadanos de los municipios de Sevilla, Caicedonia, Tuluá y algunos otros del norte del Valle. Se logró dar captura de estas cuatro personas, de igual manera, en la ciudad de Ibagué, en la ciudad de Santa Rosa de Cabal y en la ciudad de Tuluá. Es importante señalar que estos resultados en contra de la extorsión se dan gracias a las denuncias de las víctimas. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de extorsión. En lo corrido de este año se han realizado 118 capturas por este delito. También cabe indicar que el cabecilla de esta organización se le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada, ya que dirigía todas estas acciones delincuenciales desde el centro penitenciario de Picaleña, en el Tolima. El presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron el Acuerdo de Paz que pone fin a 52 años de confrontación armada en el país entre este grupo subversivo y el gobierno. En una ceremonia frente a 16 jefes de Estado y otros 2.500 invitados, Santos y Timochenko sellaron el pacto del fin del conflicto armado que para entrar en vigor deberá ser ratificado por los colombianos en las urnas el próximo domingo 2 de octubre. Entre los 16 jefes de Estado estuvo el cubano Raúl Castro, cuyo país acogió durante casi cuatro años las negociaciones de paz auspiciadas también por Noruega, Venezuela y Chile. También llegaron provenientes de Bogotá, Cali y Barranquilla, tres aviones con cerca de 400 víctimas del conflicto que participaron de los actos de la firma de los acuerdos. A pesar del optimismo que rodea el acto de hoy, es evidente que el plebiscito ha dividido a los colombianos en dos grandes bandos, los que apoyan el acuerdo y los que lo rechazan. La campaña política previa a la jornada electoral ha estado marcada por una gran tensión, en lo que han predominado las acusaciones sobre manipulación de parte de ambos bandos. De otro lado, el país entero tiene una gran expectativa sobre la gran pregunta de fondo que encarnan los acuerdos de La Habana. ¿Habrá o no cárcel para los guerrilleros y especialmente para los comandantes de las FARC, que enfrentaron el Estado por más de 50 años? Aunque el gobierno deberá tramitar una ley de amnistía para los delitos políticos, la respuesta a ese interrogante dependerá de un modelo de justicia transicional que fue acordado por las partes y el cual estará regido por un tribunal especial que deberá fallar después de estudiar cada caso. El expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez arribó a la heroica para acompañar una manifestación por el no a los acuerdos para el fin del conflicto armado entre el gobierno y las FARC. Al acto también asistió el ex procurador Alejandro Ordóñez, quien fue ovacionado por los asistentes que lo aclamaron como presidente, además de Óscar Iván Zuluaga, director del Centro Democrático. Nosotros queremos decirle a los colombianos del sí, con toda solidaridad, que nosotros también queremos la paz. A los colombianos del sí, que nuestra contradicción no es con ellos, sino con estos acuerdos entre Santos y la FARC. A la comunidad internacional, México no le aceptaría impunidad ni elegibilidad a los carteles de la droga, a los mayores responsables. ¿Por qué Colombia le tiene que dar impunidad, elegibilidad a los mayores responsables del cartel de cocaína más grande del mundo que provee a México? El expresidente Uribe, después del acto protocolario de la firma del acuerdo final, escuchó testimonios de las víctimas que dicen que no al proceso. Una de las críticas del líder del Partido Centro Democrático giró en torno al beneficio de elegibilidad política que se le da a los cabecillas guerrilleros en este pacto. ¿Por qué nosotros les tenemos que dar elegibilidad a quienes han reclutado, secuestrado, 11.700 niños y han violado 6.800 mujeres? Este acuerdo tiene dos características de la dictadura de Castro y de Maduro. Una policía política y al mismo tiempo más expropiaciones, al mismo tiempo más impuestos para el empobrecido pueblo colombiano. Multitudinaria fue la manifestación pacífica que realizaron los habitantes del municipio de Río Frío para exigirle a la justicia la pronta libertad del alcalde Pía Francisco Javier Álvarez Pulgarín y de los cinco concejales quienes hoy se encuentran recluidos en la cárcel de Tuluá por decisión de un juez de control de garantías, después de que la Fiscalía desimputara cargos por las presuntas irregularidades en la elección del personero de ese municipio. El sábado, niños, jóvenes, adultos y ancianos desbordaron las calles de esa localidad, exhibiendo banderas y pancartas en donde reclaman que se les respete la decisión democrática que tomaron en las pasadas elecciones regionales cuando decidieron que Pía debía ser la persona que dirigiera el rumbo del municipio los próximos cuatro años. Estas fueron algunas de las reacciones de los ciudadanos y campesinos participantes en la protesta. Representa el apoyo total a nuestro alcalde y nuestros concejales, ya que el mismo pueblo fue quien pidió la marcha. Los diferentes líderes de la vereda y corregimientos fueron los que organizaron la marcha y que hoy, como hermano del alcalde, no podía darle la espalda a la comunidad sino apoyarlos. Han hecho una infamia con los concejales, con nuestro alcalde, el pueblo lo exigió. Y como el pueblo lo exigió, reclamamos de todo corazón que Pía cuanto antes resuma otra vez el poder de nuestra alcaldía. Queremos pedirle a la gente que si vamos a hacer una paz, ¿por qué tenemos que mandar a la gente a la cárcel inocentes? En realidad necesitamos a nuestro alcalde, necesitamos que haya justicia, necesitamos que los cinco concejales que están privados de la libertad, también los necesitamos acá afuera para poder cambiar a Río Frío. Un alcalde que se ha metido a la comunidad, ayudando al campo, al pueblo, y lo queremos mucho y queremos la libertad pronto. Antes había que rogar para que hicieran las obras, pero este hombre casi que voluntariamente lo ha hecho. Y pedimos a la justicia, a los jueces, que tengan misericordia de este hombre, porque este hombre es inocente. Ellos no son un perjuicio para la sociedad, ellos los elegimos porque creemos que son unas personas muy honestas, muy llenas de virtudes. La democracia y la dignidad de un pueblo se conocen por el don de sus gentes. Necesitamos a nuestro alcalde libre porque es un buen gobernante, necesitamos a nuestros concejales para que nos gobiernen, necesitamos un gobierno nuevo para nuestro municipio, y todos los corregimientos, veredas, estamos apoyando esa marcha pacífica. Necesitamos a Pia y sus concejales para que este municipio salga a flote de la tradición política que lleva en años aproximadamente 25, y nos tienen en un deterioro, en un atraso. Los queremos libres porque han sido, digamos, las personas que quisimos, desde épocas muy trascendentales, darle un cambio, darle un viraje, digamos, a esa hegemonía de unos cuantos militantes políticos que querían solamente tener sus raíces y empoderarse, digamos, de los recursos públicos del municipio. O sea, estamos en contra de la gobernabilidad de anterior, por eso el pueblo dijo, a partir de hoy queremos hacer justicia, y el pueblo exige que la justicia sea a través de nuestro alcalde y de nuestros concejales, que hoy unos jueces sin conocer el pueblo en la forma en la que está, tenga que hacer acto incorrecto en contra de ellos. No sé qué les dieron, para qué dieran, que era un peligro para nuestra sociedad, él y nuestros concejales. Entonces hoy somos el pueblo de Río Frío, el que le estamos diciendo a estos señores que sin saber nada de ellos, que no se pongan a decir. Y somos el pueblo los que estamos reclamando la libertad de ellos. Porque son personas honestas, honorables, que merecen estar liderando y sirviéndole a la comunidad. Como el alcalde, sus concejales, especialmente el concejal Bernardo Zuluaga, que ha ayudado a los desplazados, porque yo soy un desplazado y me ha prestado ayuda al 100%. Hay una injusticia en este país, que las personas que de verdad la tienen que pagar, los que no están presos, como el alcalde, los concejales, que son personas que han ayudado a la gente pobre, al cafetero, nos han ayudado a todo el mundo. El pueblo está con Pía y con nuestros concejales, a todo el pueblo que ha estado con él. Dios los bendiga, Dios me los proteja, Dios me los ampare. Pía, cuanto antes, es nuestro alcalde y queremos que llegue a la alcaldía nuevamente. A todo este pueblo, yo soy periodista, Dios me los bendiga. En la manifestación, en donde los habitantes de Río Frío exigieron la libertad del alcalde Pía Francisco Javier Álvarez y de los cinco concejales, nos encontramos con la madre de Camilo Holguín, uno de los ediles que hoy se encuentra a la merced de la justicia. Esta mujer afirma que se está cometiendo una injusticia, no solo con su familia, sino con el pueblo de Río Frío. Sí, tengo justicia con todos, especialmente con mi hijo, porque él eligió el pueblo. Él eligió el pueblo porque nosotros somos una familia muy humilde, pero todos los que nos quieren por lo que somos. En la Casa de la Cultura del municipio de Tuluá se llevó a cabo la inauguración de la Semana Andina, donde se realizarán diferentes actividades que benefician a los jóvenes de la Villa de Céspedes. Estamos dando inauguración a la Semana Andina, es una semana donde vamos a realizar un trabajo fuertemente articulados con unas GPS, con unas IPS, con personal de la Mesa de Juventudes, de nuestro Coordinador de Juventudes, con gente de Bienestar Social, donde vamos a estar en cinco instituciones educativas, vamos a estar en el Colegio Occidente, vamos a estar en el Industrial, vamos a estar en el SENA, vamos a estar dando diferentes capacitaciones y conferencias, sobre todo temas de salud sexual y reproductiva. Jacqueline Espinal, Coordinadora de Diversidad Sexual, se refirió al apoyo que esta Secretaría realiza en la Semana Andina. Que se realiza del 19 al 30 en los países andinos, por esta razón pues la Secretaría de Salud ha hecho parte importante en este tema y nos invitó como Coordinación de Diversidad Sexual, ya que es la semana donde se garantizan los derechos sexuales y reproductivos de todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del municipio de Tuluá. Es importante que todos tengan los conocimientos básicos sobre este tema y entonces así poder garantizar que haya una minimización dentro del municipio de los embarazos de adolescentes. Pues no se puede desconocer que dentro de la población diversa sexual existe mucha raíz o femenino, entonces no podemos dejar a estas mujeres apartes o ajenas de este tema, ya que nos toca a todos, además es garantizar los derechos sexuales de esta población. Se invita a la comunidad a que se integre de estas actividades que son de gran importancia para los jóvenes de los diferentes sectores. Es importante que nuestros jóvenes tengan un uso responsable de su salud sexual, tengan un uso responsable de su sexualidad, es importante que ellos sean conscientes de las implicaciones que tiene todo el tema de transmisiones de enfermedades sexuales, de embarazos no deseados. Hoy estamos dando inauguración, hoy estamos dando unas charlas, vamos a dar cronograma, todo lo que vamos a hacer, pero es una semana ardua de trabajo, es una semana que va a ser realmente bien provechosa para nuestros jóvenes. Alexander Ricardo Andrade, director de las TICS del municipio, se refiere a cómo avanza el cambio de semaforización de la Villa de Céspedes. Desde hace ya varios meses venimos revisando todos los temas a nivel de tendidos eléctricos para el nuevo sistema de semaforización, ya es claro para toda la comunidad que el sistema de semaforización actual es un sistema obsoleto, el cual por orden del señor alcalde estamos reemplazando de acuerdo a los diferentes subsistemas que están averiados hoy. Se inician estas labores para realizar de forma organizada el cableado y no generar interferencia. Hoy inician las obras a nivel civil para los nuevos tendidos eléctricos y de comunicaciones que nos van a permitir entonces instalar ya la nueva tecnología. Hemos iniciado por el subsistema de la calle 25 y luego continuaremos con el subsistema de la calle 29, calle 27, calle 26 y nos desplazaremos hacia la zona noroccidental para los nuevos cruces semafóricos sobre la transversal 12. Se modifica el sistema semafórico para que sea más visible para la comunidad al momento de cruzar las vías. Tendremos una red independiente del cableado hoy de media y baja tensión con el cual se compartía a nivel de alumbrado público, hecho que también ocasionaba unas condiciones de operación complejas para los sistemas digitales, por lo tanto entonces se realizan estas obras con un nuevo tendido, con un nuevo diseño y un nuevo recorrido de todo el cableado. El coordinador de juventudes del municipio de Tuluá se une a la Semana Andina para así generar más apoyo por parte de los jóvenes de las instituciones. Pues queremos vincularlos a ustedes también para que participen, para que también le digan a sus hijos, a los jóvenes de sus barrios que estamos realizando diferentes actividades gracias a la intervención que ha hecho nuestro ingeniero alcalde Gustavo Vélez y pues invitarlos a todos a que en los colegios, visiten a los colegios, visiten las actividades que vamos a estar realizando en el colegio industrial, el colegio occidente y con los diferentes grupos de la plataforma municipal de juventud. El tema de los embarazos en adolescentes es un tema que afecta no solo el municipio, sino a otras ciudades del país. Sí, es preocupante y por eso estamos trabajando en la Semana Andina con el fin de contextualizar a los jóvenes y enseñarles las herramientas para que, digamos, que le den el uso adecuado a su adolescencia, a que aprendan, a que también disfruten su adolescencia. Gracias por ver el video. La productora social de comunicaciones PSC presentó La productora social de comunicaciones PSC presentó